El camino elegido es, desde luego, en este momento el más rápido. Hay que tener en cuenta que una vez comunicado el acuerdo del patronato al cabildo insular de La Gomera, este tomará la decisión, ya así lo anuncio, de encomendar a Traxa los trabajos correspondientes, de tal forma que las máquinas que van a actuar en este espacio no son máquinas pesadas, sino que son máquinas ligeras que también se elevan por un sistema de anclaje y de subida escalonada a lo alto de la cima, de tal forma que las mismas puedan llegar aquí a la isla de La Gomera en un periodo de 10 días aproximadamente. Y de lo que se va a hacer es actuar lo más rápido que se pueda, hacer la limpieza de todo el talud y a partir de ahí abrir paso, de tal forma que después se pueda ir trabajando, garantizando la seguridad y además preservando, que era la gran preocupación, evitar cualquier daño de tipo ambiental.